Se alimentan estos tres tanques Quiero aquí Ya después de que me preso Paja, se van a bajar ¿Ustedes no trajeron al ingeniero Que les construyó la planta Para que les dijeran Que quedó mal No, él dice que le falta una cantidad de equipos Y que hay que operar otro equipo Equipo Ayúdan cosas mucho más Esenciales Que solo equipo ¿El ingeniero este? ¿Cómo se llama? Carlos Pinzón ¿El que construyó la planta al inicio ¿Cómo se llama? Jorge Valondoño, por eso él te la diseñó al principio Nos llevó montaje hecho Y él realmente con su trabajo Te queda muy difícil Para mí me da cuenta Era una ría bastante alta Y entonces Se consiguió a escuchar a otra persona Y ahí perdimos contacto con el señor Londoño Correo de Londoño Jesús, a mí me da aquí Aquí está la parte de los muridos Que vamos a ver Que estamos cerrando un poquito Porque está en realidad Estamos cerrando aquí Aquí está el uno Y aquí está el otro Y aquí está el otro Y aquí está el otro Y aquí tenemos un dieck Y aquí está el otro 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 Este se cayó Y lo revolvieron Me toca reforzarlo Y como haces Un carron ¿Qué queremos? Con usted Que le andan a la rota Gracias ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un microscopio Tenemos un soplador Sí, lo puedes encender Ah, bueno Luz y para poder Lo que empezamos a utilizar Para la simulación Para limpiar el pulpo de eso Y esos picos Los tenemos también para albergar Ustedes tienen una cantidad De procesos abiertos Ninguno concretado No No, esta es una muy buena ¿Qué referencia es? Baja, un 15 ¿Los caballos? Sí, el caballaje Y el caballaje más que todo Sí, pues Eso es lo más importante Eso Luego miramos ¿Cuánto? ¿20? ¿20? ¿Aquí tenemos unos caballos de fuerza, no? 20 caballos Ok ¿La línea corriente aquí es 440 o...? Tenemos 440, 220 y 120 ¿Ustedes están manejando la energía de alguna forma? ¿O están simplemente... No ¿Están jugando del EPSA? Sí, que está ahí Yo lo vi por aquí, ¿no? Está como por allá Voy a mirar el desagüe de la sedimentación Que la sedimentación termina acá ¿Tú me puedes hacer un favor? Sí, señor ¿Me cuentas dónde termina el proceso de la sedimentación? Sí, señor De ese tanque de allí donde usted grabó ahorita De ese tanque De los 3 de sedimentación Pasa por esta tubería de 4... De 6 pulgadas 6 pulgadas, sí A esos 3 tanques de acá ¿Sí? Pero acá ya baja sin lodo Ya Solo el agua Sí Y esa agua Ya está sedimentada Esta agua ya vuelve y se... Automáticamente cuando el tanque de arriba Sí El que abastece el tambor Se agota Automáticamente La regresan por acá Si en caso tal El abasto no da No hay total el abasto De retorno de agua Para que se llene acá Hay una motobomba en el río Ah, listo Que realimenta el agua para acá A esos 3 tanques Y acá automáticamente A los 3 tanques de arriba Hay otros 3 tanques ¿No? El agua Sí, sí, sí Es decir El lodo Que da solo unos 3 tanques de arriba Esta es una parte Que ustedes van a tener que mirar Porque esa agua ya está enriquecida Pero es un proceso Que don Hilario va a... A aceptarles Por aquí también se puede salir Sí A mí se recogen las aguas lluvias ¿Y a dónde las están llevando? A tanto Ah, listo A este Y hay 3 tanques al lado del laboratorio Uno de 12.000 Uno de 5.000 O sea, las aguas lluvias Las recogen para ahorrar En el proceso del agua Sí, señor Ok, sí Porque ahí vi los patitos Y el ganso se meten igual Sí, claro Aquí Ese es el hábitat de ellos Esto es algo importante De tener en cuenta Yo me imagino que Esos animales como son Si llegan a sentir Algo de sustancia O algo No se meten ¿Cierto? Entonces Hasta el momento Es agua más que todo Lluvia la que hay ahí Por lo que no ha habido Proceso acá Por lo que no hay proceso Exacto De este Acá no hay techo Esa es la única parte Que el agua de lluvia Nos recoge De eso todo este bloque Es un bloque Que la planta recoge Agua de lluvia Sí, ahí están los canales Ajá Claro, estos dos están Al fola en ese momento Como va a llover Sí Este es de 5.000 Y este es de 12.000 Ya Están al fola Y esta agua Está interconectada Hacia adentro Por si necesita Lavar o retrocomistrar De un tanque Y ya está en circuito Con motobombas Listo Bueno La filmación de la planta Hoy 9 de enero del 2018 Termina la primera parte De esta filmación La segunda ya es Sentarse en la mesa Sí